Que vas al viejo continente, que vas volando a Japón Pero sabes que en el Caribe es donde se siente el calor Que tú te vas para Holanda y luego llegas a Tokio Pero sabes que las latinas son las que bailan mejor La, 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 la tina que te dio calor La otra noche que bailamos tú y yo La, 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 la tina que te dio calor La otra noche que bailamos reggaetón La, 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 la tina que te puso a sudar La, 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 la tina que te hizo ya Llega a otros niveles Con sol y playa y con muchos placeres Nos montamos en yate y vimos los amaneceres Y tocaste nalgas de catorce kilates Como dice Calle 13 Atrévete, tené un poco na' más Porque yo sabía que tú te ibas a enviciar Muchos recorridos tú ya tienes, papá Fuiste para Europa para así mucho más Y como la latina está claro que no hay Suavecito lento pa' poder disfrutar Al ritmo del Caribe yo te puse a bailar Por eso es que tú siempre me llamas al Whatsapp Que vas al viejo continente Que vas volando a Japón Pero sabes que en el Caribe es donde se siente calor Aquí se prende buena rumba Aquí se baila mejor Y llevamos entre la mano nuestro vasito de rock La, 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 la tina que te dio calor La otra noche que bailamos tú y yo La, 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 la tina que te dio calor La otra noche que bailamos reggaeton Gabriel Herrera, te lo dije Sonny on the track Raga music Anótalo ahí Boricua, morena, dominicano, colombiano La latina, la más buena Controlamos y dominamos Boricua, morena, peruano, venezolano Se activa la fiesta Con un pisco y ron Y también el guarau Please, la latina You know that you are mamacita